Nos ha venido Débora a ayudarnos aquí con los rescates y Pepe Están ahí ya los primeros que se tiran para abajo Yo es que no tengo muchas ganas, Quique, de bajar Yo voy grabando que hace calorcito Como siempre me suele tocar a mí, me hace gracia ahora de tener tantos ayudantes Es verdad, yo como siempre Esto es una maravilla, como voy a disfrutar Como yo siempre grabo, porque yo siempre estoy grabando aquí con la mierda esta Pues me ahorro el bajar A ver, David, muéstrala ¿Y qué más, Dan? Mira, los heladicos por ahora Muy bonito además, sí Muy grandecito Está aquí Débora Mira, está sedienta Es que con este calor Madre mía Qué sed tenía, pobrecita Sí, es que llevamos unos días a 43, 44 grados Qué sed, tiene un boludo Sí, sí, qué bebé No, no, está mal Tiene un color bonito así ¿No quieres más? No, no, no Tranquil Adiós Las pobres estaban sedientas. Venga, ella tiene refugio y otra portugués. Venga, vamos a saludar juntos aquí. A rescatar más, venga. Vamos. Mira, vamos a grabarles a todos. Como si me hubiera hecho una meada. Es que estoy haciendo un vídeo, que no se pueden decir esas cosas. Vamos a ver el tetraljibe. ¿Qué te parece Débora? Eh, mola. Pues nada. Esto es una culebrita de escalera. Otra más, de las varias, no sé si 8 o 10 que hemos rescatado hoy. Entre unas cosas y otras. Y nada, aquí está la gente en este pozo. A ver si entramos ahí. Tenemos una afortunada más. Retirada ahora mismo de este alcibe. Están en buen estado. Así que va a soltar un poco. Ahí mismo. Corre, desaparece. Es que le bajaban. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, es grande. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¡Uuuh! ¡Cuánta carne! ¡Uuuh! ¡Cuánta carne! ¡Uuuh! ¡Nunca defrauda! ¡Nunca defrauda! Eso sí es una escalera como Dios manda. Bueno, pues han tenido suerte. Han tenido suerte estas pobres. Han tenido suerte estas pobres, eh, Kike. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Dos, tres... Bueno, pues nada. Estas por lo menos, ¿qué pasa? Mira qué grande, eh. Esta es una señora, como digo yo, de las viejas, ¿verdad? Es que es una pena que esto se muera, tío. Ahí, ahí, ahí abajo. Aquí encerrados, ahí es una... es una puta pedo. Un bicharraco así, tío, que ha vivido tanto, ¿verdad? Tiene mínimo... 15... 15... 15 años, pues. Lo que ha pasado, eh. Mira, tú me grabas a mí y yo a ti. ¡Eh, hola! Luego lo cambiamos, que queda de puta madre. Ve, Pepe, mira esa. Esta también es muy bonita, eh. De las que se ha librao. De las que se ha librao, eh. Pa' que muera ahí. Sí, efectivamente. Pa' que muera ahí, es que es eso. Oye, tenis pa' medir esa escalera. Me interesaría como el... ... a... ... de hembra, eh. Fíjate todos los perlaños, eh. Sí, sí. A ver, encaja mucho porque es que siempre pasa cuando cae en la hembra, luego va el macho detrás. Se la huele y quiere... ... quiere mandanga. A ver, ahora si en el siguiente cogemos unas de estas más tardadas. Geniares. Cinco puntadas, hostia. ¿Qué queda por mirar? Sí. El aljibe de las serpientes número 2 y el aljibe de las serpientes número 2. El aljibe de las serpientes número 2 y el aljibe de las serpientes número 2. ¿Quieres dando la vuelta? Chiditos que quieres, si quieres, sí. ¿Te vas a ganar? Te vas a ganar. Te vas a ganar. A ver, estás muy guapa también. Toma, aquí, que te hacen que te hago una... Gracias, Maza. Seguramente preñada, eh. Ya veis que grosor tiene. Hasta la cloaca. Diseño típico de ejemplar juvenil, que no es de ejemplar juvenil. La vamos a dejar en esta conejera, ¿vale? Para que estés fresca y conté la sombra. Yo creo que se cerra a meter ella sola. Todo contenta. Adiós. 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 Sí puede tener quince años perfectamente, como decía Javier. Más. Adiós. 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 Adiós.